Bueno, humanillos y humanillas, probemos un poco con el FIAR aquí. Lo acabo de instalar y nunca lo jugué. Sí, nunca lo jugué, ¿qué pasa? Nunca estoy muy fácil. Ok, le daré a nojo. Dificultad... Normal. Por las dudas. Vamos, como no me entero. Bueno, nunca me entero de nada. Nunca me entero de nada. Bueno. Situación. Ha aparecido una alerta de gran nivel. Misión. FIAR. El equipo FIAR no reporta para emerger... Vale, el equipo FIAR es para reportar... Para hacer un reporte de emergencia de la situación. Solo... Apenas están transferidos a la unidad. Como hombre, punto. No, da igual. Eh, dios, ¿qué coño he pasado aquí? Bueno, da igual. Presen aquí. Presen aquí. En el año 2002, la U.S. Army formó una secretaria dedicada a combinar paranormal tríos, etc, etc, etc. La unit fue llamada Fierce Recon. Fierce Recon will present a Monolith Productions Game. Ay Dios, ¿qué es esto? Ah, qué guapo. Una cría y un cuervo. Vale, este tío está como una puta regadera. Y los soldados estos. Vale, vale, vale. ¿En serio tengo que comerme toda esta introducción? O sea, yo qué sé. WTF? Coca-Cola, Fizzy. Yo soy Rambo. Tom Curan, Tom Lysen, Mark Lang, Peter, eso. Cha-cha-cha-chan, cha-cha-chan, 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 cha-cha-chan. Oh, my God. Me están entrando. Me están entrando. Oh, Dios. Vamos a mirar como nos matan. Oh. Sascha. Oh, me ha venido la regla. Oh, alguien tiene tampones. Oh, no tengo. Como verás. Oh, Dios. Son todos iguales. No. What the fuck? Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Eh? ¿Y todavía? Sí. ¿ peace de nuevo, Cooper? Ya. Sí. Sí. Esplorado de despertar, señor. Marad la origen. ¿Qué pasó? Hay una abogación. Fettel ha llevado el permiso de los prototipos. Ay, Dios. Ay, Dios. Nosotros podemos solucionar la forma correcta, pero tenemos que pasar rápido. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer algunas llamadas. No debes estar enterando de nada, ¿no? No. He-he-he-he-he... ¡Look at them! All you fucking kill them! tengo sombra, esto nunca había pasado antes estoy calvo algún problema? yo soy muy macho el mouse es muy sensible ¿cuál es el primer nombre? hola ¿dónde te llevas aquí? tú serás el diablo, mi hombre ¿qué? hola ¿puedo un punto? ¿Revados? bien, muevelo ¿qué? ¿Qué? el 명 de commander, Feng Shukran, losvedo y elorno, de la 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 extranada en geosynchronos de replicas de soldados en esta misión ok, investigar, como siempre voy de aquí, nena ok, no puedo saltar ok, puedo disparar voy a girarme no puedo correr ¿tengo luz? tampoco tengo luz break or shoot hola ¿algún caníbal por aquí? hola, una rata pedazo de mierda dejame en vallo hola no hay luces ah, x vale esto tiene batería ¿teje? a ver porque todos los compañeros de piso se llaman con nombres rusos o algo así ¿qué es esto? oh dios, me he chutao algo putas ratas had me en paz BF tengo que cambiar los comandos esto, aquí hay ruido raro mejor lo dejo cerrado 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 ajá tengo un arma no pasa nada ok, es una singed vale definitivamente soy idiota controles configurar controles movimiento eh walk jump jump con la barra espaciadora crouch con shift izquierda ajá toggle walk control ah, no, no, entonces no eh 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 z z ah, come on alt alt eh esto es para qué no, mejor no esto eh este e e walk eh con la c no, no no eh 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 punto ok interacción fire, militro, un granete con la g p usar c ok flash light f como todavía ok 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 vale agh puedo saltar hola 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 hay alguien ahí what eehm 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 vale eehm tupiasi ya tupi eehm 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 ah y y y eehm quita pego culetazo eeh eehm goddammit eehm 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 fuc eehm eehm ah gracias calvito si vamos blumas negras what are you saying faggot no me deja pasar ah what the hell oh dios bukake ya bueno tengo que pausarlo aquí hasta el siguiente capítulo